Estrategias para mejorar la comunicación con personas autistas. El autismo es un trastorno muy conocido en la sociedad y en los últimos años ha aumentado el número de personas autistas. Es un trastorno del neurodesarrollo que afecta a individuos de todas las edades, raza y género. Uno de los desafíos más comunes que enfrentan las personas con autismo es la comunicación. Cada persona en el espectro autista es única y hay estrategias generales para ayudar a mejorar la comunicación. Aquí te presentamos algunas de ellas. Educarse sobre el autismo antes de intentar mejorar la comunicación es esencial comprender qué es el autismo. Investiga y aprende sobre las características, necesidades y desafíos asociados. Cuanto más informado estés, mejor podrás interactuar. Sé claro y concreto porque las personas con autismo a menudo se benefician de instrucciones claras. Evite el lenguaje abstracto o figurado. Por ejemplo, en lugar de decir está lloviendo gatos y perros, simplemente di está lloviendo fuerte. Utiliza apoyos visuales, como imágenes, pictogramas o herramientas digitales para complementar o reemplazar el lenguaje verbal. Ten paciencia. Da tiempo a la persona autista para procesar lo que has dicho y responder a su ritmo. Evita distracciones. Busca un lugar tranquilo para comunicarte para que sea más fácil la comunicación. Observa el lenguaje corporal, porque a través de éste muchas personas expresan sus sentimientos y emociones. Aprende a leer esas señales para entender mejor lo que quieren transmitir. Escuche activamente y si algo no está claro, pide aclaraciones. Fomenta la comunicación no verbal para aquellos que no hablan o tienen un habla limitada. Anima a las personas a usar herramientas como la comunicación asistida, señas o escritura. Reconoce y valida las emociones de la persona con autismo. Hazle saber que son escuchados y comprendidos. Practica la empatía. Ponte en su lugar y trata de entender cómo se sienten y que pueden estar experimentando. La empatía es la base de toda buena comunicación. Recuerde que comunicarse con una persona con autismo puede requerir un enfoque diferente. Utilizando la comprensión, paciencia y estrategias adecuadas, se puede construir una comunicación efectiva y enriquecedora. La clave es siempre mantener una mente abierta y estar dispuesto a aprender y adaptarse. Si los autistas no pueden aprender cómo enseñamos, tenemos que enseñar cómo aprenden. Si te ha gustado nuestro contenido, déjanos un like.